Cada nación de Latinoamérica tiene una proporción distinta de gente según su superficie. Veamos cuáles son los 20 países latinos más despoblados. Puerto Rico a día de hoy es el país latino con más población según su área, con 367 personas por kilómetro cuadrado. El Salvador actualmente se considera que cuenta con 300 habitantes por kilómetro cuadrado. República Dominicana está entre los países con más población teniendo en cuenta su superficie con un ratio de 231. Guatemala a día de hoy tiene una densidad de población de 162 personas por cada kilómetro cuadrado. Cuba actualmente está entre los lugares más poblados en relación a su área con un ratio de 102. Costa Rica a día de hoy tiene una densidad de 101 personas por cada kilómetro cuadrado. Honduras destaca por su elevada densidad en comparación a otros países con un ratio de 91. Ecuador actualmente cuenta con 69 personas de media por cada kilómetro cuadrado. México a pesar de su elevada superficie tiene 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Panamá a día de hoy tiene una población respecto a su área de 58. Nicaragua teniendo en cuenta la relación entre demografía y superficie da un resultado de 53. Colombia destaca por su elevada extensión de territorio dando como resultado 45 personas por kilómetro cuadrado. Venezuela está en la posición octava de países latinos más despoblados con un ratio de 31. Perú teniendo en cuenta su área tiene un ratio de densidad de 26 puntos. Chile destaca por su alargada y gran superficie dando como resultado 26 unidades. Brasil al tener una gran superficie da un resultado de 25 personas por kilómetro cuadrado. Uruguay a pesar de no tener un gran tamaño su baja población hace que tenga un ratio de 19. Argentina al tener una gran extensión de territorio tiene un ratio de densidad de 16. Paraguay actualmente cuenta con 16 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Bolivia es el país latino más despoblado ya que teniendo en cuenta su área y población tiene 11 personas por kilómetro cuadrado. Bolivia es el país latino más despoblado ya que continúa la Bienestar. La cosa más despoblados te ofrez la carrera también sal de estado 8 chicas personas por los españoles. Yo le puedo generar los niños con un occasion de diferentes cuadros de meats esta redactoria. ¿Cómo te dice que viene el tario? Gracias por ver el video